Música Buenas atons Que tal amigos Vamos a poner mi nombre otra vez Vamos a poner dos vueltas Porque hoy señores Hoy Vamos a ir a Italia a Monza, vamos a ir con el Ferrari puesto y puesto de la mama bueno, vamos a ir con el Ferrari en la primera tanda dos vueltas que voy a grabar un poquito hoy en Monza porque, mira, mira, mira aquí ya no frenas casi, eh ya no frenas nada, tío que pasada, macho, y aquí a tope aquí sin frenar ya increíble, eh, o sea, se acaso con unas velocidades en Monza, yo creo que casi no se frena en este juego, al menos en el Monza de este juego, no? no, mira, casi nada bueno, claro, aquí sí aquí obviamente sí no, no, normal, a ver qué guay oye, pero la velocidad que se alcanza en Monza es desmesurado, eh el coche va a tope todo el rato Dios, cómo anda, eh cómo anda, eh ahí mira, 201 todo el tramo, eh qué burrada, tío es que no estoy soltando para nada ahora sí, porque ahora llega la parabólica y obviamente sí que hay que girar en la parabólica, pero Monza siempre impresionando con la velocidad, eh, siempre lo digo un coche italiano en Monza ahora los tifosi deben estar ilusionados vale, vamos a tope a tope ahora volar a ver qué vuelta hacemos que está la buena está la que clasifica ya porque la primera arrancas en parado y haces un tiempo malo, ¿sabes? arrancar en parado solo sirve para las clasificatorias, pero de del modo trayectoria del juego del modo temporada modo campeonato vale, llega la frenada ahí, ahí, muy buena ahora aquí ya no freno y entro a tope muy buena, eh dos vídeos así grabados voy a grabar dos vídeos pensando que quería grabar un vídeo rápido y mira, se me ocurrió el de Monza porque Monza es súper divertido Dios, de verdad que no estoy soltando para nada el acelerador, chicos en serio, eh estoy aquí con el... ya me duele hasta el dedo ya me duele hasta el dedo acelerar vale, frenada qué guapo es Monza, tío grabaré más sesiones obviamente, sesiones van vuelta por vuelta o sea, si grabo una sesión de tres vueltas es otra sesión dos sesiones de dos vueltas hasta que complete todos esos ciclos de sesiones a ver... un minuto 15-3 a ver de qué quedamos ¡ay! no entré en nada ¿en serio? hostia, pues fui a fondo, eh madre mía Autódromo Nacional de Monza en fin, chicos con el Ferrari 187-88C por nada, no pudimos entrar en el top tier lo siento pero bueno, lo intentamos, ¿no? por nada, colegas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao, chao y nos vemos en el siguiente Geschmun cut hasta la próxima nos vemos en el próximo oh nos vemos en el próximo el próximo chico ve i no chico y